Mira Víctor, decirte que para tú votar por el celular por Fior Marte, que está compitiendo a través de las redes sociales en las series Mortales, en los premios de Mortales Award, tú solamente tienes que entrar a www.mortaleslaserie.tv.com Ahí va a encontrar Mejor Actriz Cómica, busca el nombre de Fior Marte, le da un clip y envía, ya, perfecto, así es que invitamos a todos los televidentes a que voten por nuestra actriz Fior Marte, conductora del segmento Tu Momento New Yorkino